¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de la artrosis de rodilla? Bueno, la artrosis de rodilla en sí es una patología degenerativa que nos suele ocurrir a todos los seres humanos a medida que van avanzando los años. Generalmente es una patología que aparece luego de los 60 años, aunque en pacientes deportistas o con mucho impacto o con alguna lesión de la rodilla previamente, alguna fractura, alguna lesión de cruzado, esta artrosis puede aparecer antes. Son más propensos. Son más propensos, las desviaciones hacia un costado que llamamos genuvalgo o genuvaro pueden dar que la artrosis aparezca un poquito antes. No obstante de ello, es una patología degenerativa, como venía diciendo, la cual desgasta el cartílago en sí de la rodilla y es como que el amortiguador y todo para relacionarlo con un auto se empieza a desgastar, empieza a mal funcionar, la rodilla se nos llena de líquido y duele, duele mucho. ¿Hay tratamientos para poder sobrellevarlo? Sí, hay tratamientos. Antaño, ¿te acordás que en un par de programas anteriores nosotros habíamos hablado un poco de cuándo se nos hinchaba la rodilla, cómo levantarnos, ejercicios y demás? Pero bueno, llega un punto en donde esta artrosis está muy avanzada y ya no nos queda otro tipo de alternativa que no ser la quirúrgica. Acá ya hicimos tratamiento médico, ya hicimos plasma rico y demás, y cuando hacemos una nueva radiografía y el dolor del paciente ya no puede caminar, ya no puede deambular, lo despierta de noche, de día está muy tumefacto, muy endurecido, entonces ahí tendríamos que recurrir ya a lo que son las prótesis de rodilla. Decíamos, cada vez que hablamos de algún tipo de lesión o cuestión relacionada con nuestro cuerpo, buscamos alguna manera de prevenirlo. Pero en este caso es imposible. Sí, realmente la artrosis en sí es imposible de prevenir. Lo que sí se puede es tratar de contener, siempre decimos una dieta balanceada, actividad física no de impacto, mucha movilidad corporal, pero bueno, a veces por cuestiones genéticas, también la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, son todos factores de riesgo que hacen que este proceso sea, como vemos en las imágenes, totalmente degenerativo y el cartílago sea irreparable. Entonces en ese punto y en el dolor del paciente y la pérdida de calidad de vida, optamos por ir a una prótesis de rodilla. ¿El primer síntoma puntual es la inflamación de la rodilla? Exacto, Agusti, la inflamación y el dolor. Que no permiten ningún tipo de movilidad. No, la movilidad se ve totalmente restringida y sobre todo le cuesta mucho al paciente apoyar y caminar. Cuando se llega a la cirugía y a la prótesis, ¿cómo es el proceso durante y después para el paciente? Bien, es importante, lo que yo siempre digo, hablar bien con el paciente, quiero traerles un mensaje tranquilizador con los avances de lo que son las nuevas prótesis y demás. Hoy son prótesis anatómicas que están bien como adheridas al hueso, eso se pega con un cemento especial, un cemento que generalmente es importado y puede o no estar colocado con antibiótico, lo cual disminuye aún más el riesgo de infecciones, que es uno de los grandes problemas de la prótesis, como vamos viendo en imagen. Y esto nos genera realmente sacar el cartílago y el hueso que nos genera el dolor, reemplazándolo por este metal polietileno que suelen tener las prótesis, como las vamos viendo en imágenes. Hoy la cirugía, a medida que uno se va especializando, es una cirugía bastante más rápida, menos nociva para el paciente. Incluso hoy por hoy, por ejemplo, mis pacientes a las 6, 7 horas de cirugía, una vez que se le va la anestesia, uno pasa a saludarlo, vamos a suponer un ejemplo, lo espero a las 8 de la mañana, a 9 y media, a 10, ya se va a la habitación, paso a las 5 o 6 de la tarde, lo saludo, si ya las piernas las tienes bien despiertas, lo paro en la cama, lo siento, lo paro, lo hago caminar unos pasitos para generar la seguridad. La verdad que eso nos ha cambiado mucho porque al paciente le da mucha más seguridad que el médico lo pare enseguida porque uno de los grandes miedos es no volver a caminar y demás. Obviamente le cuesta, estamos hablando que acá abrimos músculo, abrimos tendones, pero bueno, todo eso con el tiempo va a ir mejorando, va a ir progresando. Es una rehabilitación de 2 o 3 meses en total para que el paciente esté óptimo, pero hoy se lo adelanta mucho con la pileta, el pilates. Hoy la verdad que trabajamos muy multidisciplinariamente entre el quinesiólogo, los profes de educación física para que el paciente retorne a su vida diaria normal, lo antes posible. Pero el hecho de ya pararlo y caminar en el mismo día totalmente es algo que nos ha avanzado mucho en la medicina y el paciente está totalmente confortable como para el día siguiente irse a la casa. Y con este tipo de prótesis y este tipo de cirugía se vuelve a la normalidad. Una vida totalmente normal, sin dolor, lo cual le va a permitir, por ejemplo, salir a caminar. Tengo pacientes que me preguntan, bueno, jugar a la pelota, por ahí vos le decís que no porque la prótesis no le va a dar, pero por ahí un raqueteo de tenis o algún juego un poquito como el golf o algo más light se puede hacer. El salir a caminar, el ir a nadar, el hacer pilates, todo eso con la prótesis de rodillas se puede volver a hacer tranquilamente. Y siempre teniendo en cuenta el cuidado y la salud integral de nuestro cuerpo. Seguro. Siempre hay, por ejemplo, una gran dicotomía es en los obesos. Claro. Entonces siempre te decían, no, porque es muy gordo, no lo vamos a operar. Viste, antaño los médicos decían eso. Y cuando tuve la suerte de estar en España, como vos conocés mi historia, hicimos un protocolo que se llamaba prótesis de rodillas en obesidad mórbida. Y lo que se trabajaba era eso, justamente con el psicólogo y con el kinesiologo que decían, pero yo no lo puedo hacer bajar de peso ni hacer caminar si le duele. Entonces, viste, era al revés de lo que se pensaba acá. Y ahí que dijimos, bueno, se le hace algunas técnicas un poquito más específicas, se lo opera, se le saca el dolor y el paciente empieza su tratamiento nutricional y psicológico junto con el kinesiológico y ahí sí logramos adelgazar. Entonces, fíjate cómo ha cambiado la medicina y la forma de ver la medicina. Así que si padecen artrosis, a no tener miedo que el proceso es súper rápido y además la recuperación, como lo decía Sebastián también, para poder volver a una casi normalidad. Tal vez no vas a poder hacer el deporte que haces antes, pero vas a encontrar una alternativa para poder seguir movilizándote. Lógicamente, y aparte siempre de lo que yo digo, estamos hablando de pacientes de 60 y largos años en adelante, no es un paciente que esté jugando ni profesionalmente ni nada. Entonces, ya son pacientes que tienen consecuencias de todos esos deportes. Pero bueno, lo tranquilizador es que ha avanzado mucho la medicina, ha avanzado mucho la técnica protésica, lo cual le genera al paciente mejor calidad de vida, mejor disfrutar su día a día y no tener ese dolor incesante que tenía previamente. Seba, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la que viene.